Bueno, hora de hacer un video Ay, espera, no No sé El que quiera perder el tiempo viendo este video que lo pide Hola super rayos, ¿cómo están? Espero que muy bien Y disculpen si hoy me escuchan algo raro Perdón Si me escuchan raro, es que estoy enfermo de la tos Seguro para ustedes se les hace algo muy inesperado Este video, ¿por qué? Por la razón de la que estoy haciendo una review Bueno, dos reviews a dos pistas de Cars De Cars on the Road, en fin El chiste es que estas pistas las quise comprar Para mis siguientes proyectos Esta que van a ver, va a ser para mi proyecto Que van a ver aquí, mi nuevo cortometraje Y esta va a ser de Cars RS Disculpen si luego mi cara se ve rara Así como que bronceado Y bueno, primero vamos a empezar con un aviso Antes de vender los productos de mi canal Que pronto los verán Quiero vender algunos cuatro carritos Que tengo repetidos Y quisiera saber si alguno de ustedes los quieren tener Y por qué compré estas bolsas de regalos Se preguntarán Me gustaron las imágenes, ¿de acuerdo? Entonces son imágenes que no se han visto en otro lado Me emocioné como loco En fin, vamos con el tema En esta bolsa traigo estos carritos Por ejemplo, este fue uno raro que estaban buscando todos Y ahora pues extrañamente he intentado vender de cualquier lado Y nadie los quiere comprar O sea, pobrecitos, nadie los quiere Estos son los carritos que quiero, pues, venderlos, ¿no? O sea, como son repetidos Pues quisiera saber si alguien de ustedes los quiere tener Entonces, si se quieren poner de acuerdo conmigo En comprarme uno de estos carritos Ahí me pueden hablar en Instagram Y ahí nos ponemos de acuerdo Muy bien, ahí va A la guan A ver El melón, el alapa, la araña, la estrella Oye, pero tú no tienes que ver las cartas Tienes que te abocer Ah, bueno, bueno, sí, sí, sí ¿Vale? Ahí va Nada más les digo que solo puedo hacer envíos a toda la República Mexicana Así que lamento para aquellos que son de otros países Perdón Y pues ya, fuera de estos cuatro carritos También quería enseñarles algo que muy pronto lo verán No en este video, ya va a ser sorpresa Para los que vieron mi directo ya saben qué es Pero quiero que lo vean Así que esténse preparados Y esta bolsa que vuelvo a repetir Me gustaron las imágenes, de acuerdo Soy raro Ahora, vamos con los del video de hoy Primero quiero empezar con la más pequeña No, ya hasta el final dejamos lo bueno Primero, empecemos con lo básico Esta pista la encontré en ahorrera en una buena oferta, por cierto O sea, fue una oferta que no me esperaba Esta estaba como en 335 pesos Así que vayan aprovechando ahorita que es de enero Y están todas las ofertas Esta pista Así es, compré esta pista ¿Y para qué, Gerardo? Pues bueno Para mi maqueta de Rayador Springs Nunca he tenido, pues, la corte, ¿no? O sea, esta, la que está hasta el final del pueblo Y pues obviamente, al ver ese precio Y como viene Carcerres Y quiero mejorar la maqueta de Rayador Springs ¿A qué ofertón? Pues, la tuve que comprar Y este, vamos a hacerle review Bueno, Super Rayos Esta sería una de las dos pistas más simples de Cars on the Road Esta nadie la ha comprado O sea, esta cada rato la voy a cualquier lado Y es como que, no manches O sea, este sí está bonito No como el otro que es más simple Este sí está con una nueva función, ¿no? Que ahorita se los voy a mostrar El carrito que incluye esta pista Pues obviamente es rojo, el bombero Ahora, algo que no esperaba Bueno, ya lo sabía desde antes Pero este rojo es más chiquito Que el común y corriente O sea, del tamaño de metal Que de hecho, justo apenas en el año 2023 Compré la versión de rojo De 2015 hasta ahora Y la verdad es que Bueno, no sé No sé cuál fue la primera vez que salió el rojo gigante Pero la verdad es que no me lo esperaba tan gigante Que el que yo tenía Que ahí lo podrán ver en Cars y XRC Ese es el rojo que tenía durante toda la vida Durante muchos años Y pues la verdad Quise comprar el rojo que viene con Stanley Y este es el Stanley que viene La verdad, este es muy chistoso Es de plástico Todo es de plástico Pero igual está muy curioso La verdad, este Es una pieza muy bonita Que deben de tener Ay, no puede ser Dije, pieza, un carrito De carros No puede ser En fin, carrito Bueno, no es carrito Pues sí es pieza, no O sea, pieza, estatua Lo que sea Esta es la que viene con la pista Y esta es la que viene carritos No, o sea, ya Con rojo Entonces, este Nada mal Obviamente se nota el cambio Con esto que lo sujeta Las tatuas sí La verdad Sí se ven idénticas Pero no Esta sí está Más realista Más Es que miren el color No, no, no El color está impresionante O sea, de verdad Vale mucho la pena En este caso Pues sí es de color plástico Pero igual está muy bonito Hay que ser sinceros Entonces Me gustó que tenga Esa función del agua Saben, o sea Aquí le falló Continuamos Este es el rojo que viene ¿Verdad? Bueno, les voy a practicar Les voy a decir Cómo es su función Ponemos a Alicia aquí Con su Stanley Aquí adentro Tiene como que obviamente Su 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 estación de bomberos O sea Se suponía que era una corte Pero no O sea, no Nos engañaron Resultó que Es una estación de bomberos O sea, aquí se supone que Ahí le recargas el agua O sea, de cuenta Esto Lo pones en medio de aquí Si les digo El rojo de plástico Tiene un hoyito Para que lo pongas Con la manguera Algo Algo chistoso Es que este rojo Me vino Con un código aquí O sea, en vez de estar acá Está aquí O sea, qué raro Ahí trae su conito Para que se lo ponga Como Sombrero No, no es cierto No O sea, no sé Para qué sirve el cono Pero pues ahí está Ahí pues puedes poner Cualquier carrito En este caso Voy a poner a Mate Bombero Y aquí este Ya, ya, ya Rojo sale de aquí Así es Y entonces ya por aquí Muy bien O sea, das de cuenta Pasa por aquí Ahí está Muy bonito la verdad Y entonces ¡Oh no! Se quemó Se quemó a Radio Springs Rojo Salgo Sale de aquí Va para acá Ahora entra por aquí Entonces lo que hace Es pasar por aquí Apaga el incendio Así con golpes Ahí está Apagó todo ¡Nos salvó la vida! Ahora entiendes Por qué este rojo El de la pista Viene chiquito Porque el común y corriente No cabe Vamos a probar Si con el grande También puedo apagar el fuego Bueno Eso sí Puede entrar Pero no tanto Chequen Las llantas están afuera Pasa por aquí Apagamos aquí Ahí está ¿Con qué apagó? Apagó Muy bien Ahí tenemos al mate bombero Entonces también lo mismo Le pones el fuego aquí Y pues ya ¡Wiii! ¡Wiii! Ahí está Lo apaga Estas pistas se pueden conectar Con otras pistas Es algo que se me olvidó decir Y la verdad Pues también Es muy divertido para los niños Yo me acordaba Que por ahí en el 2014 O 2015 Tenían unas que estaban mucho mejor O sea que eran más grandes Y de seguro Sí se acuerdan cuál era Un recuerdo muy hermoso Gracias Ahora ¿Qué pasa? Si ponemos al Stanley De metal Aquí ¿Verdad? Si se puede Si se puede Que te pongas ahí Vuelo alto Stanley Sé libre Vuelo alto Stanley Sé libre Fue libre Ahora Ya que vieron esta Vamos Con la que Me gustó más Esta pista Ya sé que es grande Ya sé que Dirán Gerardo ¿Por qué gastaste en eso? ¿Qué te pasa? A ver Cada quien se gasta el dinero Lo que sea Lo que le gusta Así que pues Aparte Esta pista No toda la pista Pero en una de sus piezas La voy a utilizar en mi corto En mi corto Fuerasico Así que Para una escena como de 5 segundos Pero valdrá la pena Y la verdad Quise sentir eso de ¿Qué pasaría si Cars Tuviera una pista Al estilo de los Hot Wheels Que tienen sus dinosaurios Que dice Los tengo Hot Wheels O no No sé qué decía Pero Ustedes saben cuál habló Entonces Ya aquí está Estamos hablando de Esta Esta Es la pista Que más he querido O sea Desde que se anunció La quería Primero que nada Era porque quería Al rayo cavernícola Porque yo estaba De que Ah nunca va a salir metal Y pues que sí salió Y pues de hecho Ya lo tengo Ahora Después de tener Ese McQueen Au Ay me pegué el micrófono Por ahora De todos modos Quería tener la pista Pero por algo O sea Sentía como que eso De ganas de comprarla Primero que nada Quiero decirles Que ya no compro pistas Ni nada O sea Yo estos años Me he enfocado Nada más en coleccionar Los carritos O los productos Que pueden ser compatibles Para los adultos O sea Los peluches O la sábana O cualquier objeto Que sea con cara De rayo McQueen Lo compro Ahora las pistas Ya no compraba Porque pues ya maduré Ya no estoy A la edad De jugar con pistas Pero es que esta Esta me daba algo Saben O sea Era como que Tengo que tenerla Si o si Aquí está Vamos A hacer review Bueno Super rayos Aquí está la pista Como podrán ver Esta pista La verdad Si eres de esos Que todavía juega con pistas La verdad Te recomiendo esta pista Y también para los pequeños Obviamente No saben como me Tretuvo tanto esta pista Así que Demasiado recomendable Ahora Vamos a A enseñarles Que carrito me incluyo Este fue el carrito Que incluye la pista El rayo McQueen Cavernícola La verdad Tengo que admitir Que cambia mucho Esta es la versión De metal La de individual Y esta es la que viene Con la pista Este pues obviamente Me gusta más Porque tiene más detalle Y es para mi El mejor carrito De Recarce on the road Y este pues obviamente Es el de plástico No tanto detalle Solo es plástico Pero igual me gusta La expresión que tiene Bueno no sé No Esta es como que También acorde A la imagen Pero pues Bueno Las dos me gustan El chiste es ese Ahora les voy a enseñar Cómo funciona Haz de cuenta Que la lengua Haz de cuenta Que cuando el carrito Pues va en la lengua Sucede eso Uy Uy Miren se salvó Se salvó Va de nuevo muchacho Ahí va nuestro querido Ay ay Me pasé Ay no que miedo No ya Ya me dio miedo Que se caiga Ahora Mira Uy 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 Vieron eso Casi eh Casi Va de nuevo Ay Uy Uy Ay no No lo puse al revés Haz de cuenta Que tu volteas los huevos Y sucede esto Chequen eso Muy padre Muy entretenido Ahora También tiene otro caminito Ponemos el otro camino Ah no No se lo comió Otra cosa que se me olvidó comentarles Aquí la puedes levantar Para que Pues Máquine muera No O sea Haz de cuenta Cuando va al camino Hacia los huevos de dinosaurio Pues obviamente Tienes que poner esto arriba Para que Pues ahí tenga la lava No Porque ahí no pasa Ahora En este caso Como va en otro camino Ahí si lo tienes que cerrar No Bueno Depende de lo rápido Que le cierres Así que Ahí va Ah no McQueen Va de nuevo Ahí va de nuevo Ah no No McQueen Tan joven Ay no De nuevo A ver ya Yo estuvo Un dinosaurio grosero Ojo Ojo Se me va a ir de lado No Miren eso Ya Calmao Calmao Vale Calmate Ahí está Ahora Los de metal Obviamente Los de metal Ahí se tengo Mucha ansiedad Mucho cuidado Porque no vaya a ser Que se caigan O que O sea Se caigan al piso O que No se maltraten Por la pista Pero bueno Hay que ponerla En el piso No se maltraten Mi novia aquí viendo los cars Por primera vez Hola chiquitas Ahora ya que estamos aquí con el tapete Ahora vamos a ver Cómo sucede si lanzamos de metal La verdad es que Me da miedo O sea ya jugué con él en la pista Pero en la cama Hay una diferencia entre la pista Y ahí Espero que no salga nada mal Ojo mira Lo logró y ya La única vez disculpen Tenemos a otro Roy McQueen de Carson Dorough Que me encantó Sé que es un diseño simple Pero si hablamos de carritos Este me gustó demasiado La verdad el de Mad Max pudo ser mejor Pero le pusieron esa línea negra Que ningún carrito de Roy McQueen lo tiene Entonces eso hace que Sea mi tercer favorito Ahí va Una, dos y a las tres Ay no Es que por el cable Saben o sea El cable es Ay Me da miedo que le doble el cable No puede ser Y Ahí está Todo va de maravilla No ha ocurrido nada Eh Miren Ya Volvemos con otro que quería de 2023 Y lo conseguí de suerte Así que Eso fue fácil Pero se fue de lado Va de nuevo Todos van a ir de este camino Va de nuevo Nuestro comediante Don Comedas Ah no Ah no Se va de cabeza Y Ah Así que la canción Vimo me echas a perder el juego Así que como está muy chiquito Se va de lado Entonces ya Ya ríndete Vamos No Una oportunidad más Ok ya Ya estuvo Ya Salte de aquí Al rincón A reflexionar sobre su vida Ande Ahí te dejamos Ahora Bueno Primero Bueno Estamos de Carlos on the Road Pero pues Quería ver como funciona con mate Mate funcionará Con esta pista Ahorita que va a salir cabernico La quiero asegurar No o sea Tampoco es que vaya a jugar con él En la pista Tampoco Me da miedo Es prueba para ustedes No por si ustedes Si quieren jugar con él Y Ah no Uh A ver Un poco más fuerte Eh Lo logró Lo logró Miren también funciona Para Oh que la Que para allá Aquí está nuestro mate Ahora con el fantasma Ahí va A la una A la chula Ah no Ok No Esperen No Es que me da cosa Me da cosa Que se vaya al piso No 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 Mejor ya no Está bien Ya Es que quería Es que por su forma dije ¿Será que funcionará? Bueno Ahora Este A la primera Ojo Ahora sigue lo que todo coleccionista De Kars Ode A estas dos Con ellas no hay tanto problema Porque luego te las encuentras ahí En un 90 pesos No Es broma Es broma No No Tú serás mía En serio No 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 le pasó nada Ajá No Ay Jesucristo nuestro señor No pasó nada No pasó nada Le di mal Ah Ok Ahí Ándale Cáete en el plástico No en el piso Uuuu Sterling femenina Casi se nos va Aquí los muchachos Ahí va Uy Recuerden Estos tapetes No pasa nada Yo les recomiendo eso Si van a jugar con carritos metal Póngale un tapete Demasiado recomendable Ah Es que Es que no le doy tanta fuerza Porque me da miedo Uuuu Miren eso Se fue bien Este carrito está chistoso Me gustó Venga Aunque lo vean En cualquier lado Se los recomiendo No puede ser Miren eso Ahí se cae Muy bien Ahí en el plástico Muy bien Que no sea en el piso Uuuu Ok Uuuu Fue mi reversa Fue conductor en reversa Ok Si ella puede Este hueón también Este hueón también puede Venga Es que no te vayas de cabeza No vayas de cabeza Quiero aclararles Que esta pista La compré en Amazon Y de ninguna manera Me está pagando Amazon Porque No volverá a comprar ahí En serio No saben el relajo Que hice para Obtener esta pista Y otros dos Personajes de Renault Loco Que van a ver quiénes son Venga Es que mi hijo Mi hijito Antes de despierto Échale ganas Échale Échale ganas Está imposible Está imposible Este muchacho Miren Si no hago gameplay Aquí está Su nuevo gameplay Vale Viendo a Gerardo frustrado No mal Ok No No le ha pasado nada Muy bien O sea No cayó en el piso Pero quería asegurar Ah de nuevo No puede ser Amigo Amiguito Amiguito Espera Miren Superman ¿Dónde? Sí ¿Dónde? Sí A Superman Oh Dios mío Cayó Cayó Ahí vi También si era compatible ¿Creyeron que ya terminé de jugar? Luigi Ahora toca con los de Mario Kart Nada más esto Vale También ¿Dónde está el Mario Kart? Son jugables Ah mira O sea A ver Hagamos cálculo ¿Cómo es posible que este sea más plástico que metal? Pudo ganarle a este a la primera O sea No entiendo Ay maldita No entiendo nada No entiendo nada Luigi es un pro Vale Es un crack Pero este Este me ha fallado Sigue siendo de mis favoritos de Cars on the Road Pero es que no No se puede contigo El fantasma No ya No ya estuvo Que se acabe este video Ya creo que no me aguantan siguiendo jugando Y bueno super rayos Espero que les haya encantado muchísimo este video Ya que Aunque no lo crean Desde antes de iniciar mi canal Siempre quise hacer un video Haciendo pues una review O un video de una pista ¿No? Y finalmente La estoy haciendo Así que No se si les entretuvo O les dio ganas así como de ¿Y si la compro? Ah no es cierto Pero el chiste es que Les digo Luego sabrán la razón por la que compré esta pista Aparte de haberla comprado Porque quise jugar Como un niño otra vez También pues la compré Para el corto de la supervivencia prehistórica Así que Váyanse preparando Porque ese corto Uff Va a estar bueno Y con mucho esfuerzo y cariño Y este pues obviamente Fue por la corte ¿No? O sea Este lo compré Pues para mi maqueta De Rayador Springs Así que Está bonito también Este si les recomiendo comprar Aparte de ser pequeño También está súper bonito Para su maqueta de Rayador Springs Si es que están haciendo una Es muy muy recomendable esta Para que no paguen 10 mil pesos No ¿Qué es eso? No Mejor compren una de 300 Acá al lado En el ahorrero Pues ya Si quieren No digo Digo Si quieren Puedo hacer un video Mostrándoles todo lo que llevo De los personajes De Cars on the road Porque realmente amé Sacerifes En todos los B23 Me he estado concentrando En no comprar de los de las películas Por el momento Excepto en el tianguis Y comprar nada más Los de los personajes De la serie ¿No? Ya que pues ya Tenía que hacerle pausa ¿No? Al de las películas Y ahorita tenía que llenar Los de la serie Nada más falta Mato Y el mate cavernícola Y a los demás Que se viene para este año Que mi billetera Estoy cansado jefe No Gerardo No digas Memes pasados de moda Por el amor de Pero bueno Ah bueno Este no es de Cars on the road No no es cierto No es cierto Ok ya Dijimos de tonterías Espero que les haya encantado Muchísimo este video En los comentarios Dígame ¿Cuál fue su pista favorita? Y bueno Tampoco se emocione No voy a estar subiendo Otra vez contenido de Cars Nada más fue esta Para enseñarles Mi primera compra en Amazon Que Dios mío No volveré a comprar Y esta ofertón Que me va a servir Para Cars, Reces Y pues nada Vean mis otros videos Y nos despedimos Adiós Suscríbanse Wuhuu